Hallar la ecuación dimensional de B al cuadrado en la siguiente ecuación, en esta ecuación que está acá, que la estamos sombreando. Entonces vamos a aplicar nosotros el principio de homogeneidad. Por el principio de homogeneidad nos va a quedar de esta manera, ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B doble por la ecuación dimensional del seno del ángulo teta, todo sobre ecuación dimensional de M por la ecuación dimensional de B al cuadrado más S. Y tú te preguntarás, profesor, ahí no se ha aplicado el principio de homogeneidad, porque solamente hay dos ecuaciones que están con el signo igual. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos eliminar esto, porque se trata de una razón trigonométrica y eso es adimensional, o eso vale 1 en todo caso. Si nos podemos fijar, aquí hay una suma. Para que esa suma se pueda realizar, las magnitudes deben de ser homogéneas. Entonces es aquí donde ingresa nuestro principio de homogeneidad y decimos, ecuación dimensional de B al cuadrado es igual que la ecuación dimensional de S. ¿Y quién es S? Acá está, ¿no? S es volumen. Entonces decimos, ecuación dimensional de B al cuadrado es igual a la ecuación dimensional de S, que es volumen. Bien, eso es L al cubo. Y ya tenemos la respuesta. En la siguiente expresión, determinar la ecuación dimensional de B. Entonces vamos a trabajar en toda esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aplicar el principio de homogeneidad. ¿Cómo nos quedaría? A ver, nos quedaría que la ecuación dimensional de K al cubo va a ser igual a todo esto, ¿no? Todo esto que está acá, así. Ecuación dimensional de la raíz cuadrada de V más B entre D. E, todo eso más E sobre C, dimensionalmente, y todo eso incluso elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros quisiéramos trabajar de manera algebraica, pues acá tendríamos que trabajar un binomio al cuadrado. Y eso lo que va a hacer es complicar más el ejercicio. Para eso, vamos a observar solamente aquí, dentro de esta raíz. ¿Qué va a pasar dentro de esta raíz? Antes de sacar la raíz, pues tenemos una suma. Para que estas dos dimensiones se puedan sumar, pues deben de ser dimensionalmente homogéneas. Tienen que tener las mismas magnitudes, las mismas unidades. Ambos deben de ser velocidades, ambos deben de ser masas, ambos deben de ser fuerzas. De esa manera, es aquí donde vamos a trabajar nuestro principio de homogeneidad. Y decimos, ecuación dimensional de V es igual a la ecuación dimensional de V sobre la ecuación dimensional de D. Ahora, ¿quién es V? V es velocidad. ¿Y cuál es la dimensión de la velocidad? L por T a la menos uno. ¿A qué es igual? A la dimensión de V, que es lo desconocido, sobre la ecuación dimensional de D. ¿Pero D quién es? Densidad. Y la densidad es M por L a la menos tres. Entonces, señoritas, esto que está dividiendo toda esta expresión, va a pasar multiplicando. Y nos va a quedar L por T a la menos uno, multiplicado por M, por L a la menos tres. Y eso es igual a la ecuación dimensional de V. Acuérdate, bases iguales, L con L, exponente uno. Estos exponentes se suman. Entonces, nos va a quedar L a la menos dos, por T a la menos uno, y por M. Y eso va a ser la ecuación dimensional de V que hemos estado buscando. Esta es la ecuación dimensional de V. En este caso, la clave correcta es la letra A.